Buenas noches estimados buenas noches estimados deportistas televidentes de Universal TV Digital presentamos este nuestro programa Somos Deporte Universal tendremos variedad de deportes y hoy jueves ajedrez estaremos todos los jueves a partir de las 7 pm de Perú este programa va dirigido especialmente a los niños a los pequeños a los traviesos y por qué no para los jóvenes los adolescentes y los adultos mayores como sabemos los conocedores y los amantes de este lindo deporte el ajedrez es un deporte muy interesante muy dinámico y muy positivo para la sociedad eh somos deporte universal con su programa eh en su programa va a presentar esto en tres bloques el primer bloque va a estar referido a la docencia la docencia en la docencia mostraremos algunos conocimientos básicos a todos nuestros seguidores ¿No? Eh la otra parte que sería bloque número dos sería referente a las entrevistas ¿No? Entrevistaremos siempre a un ajedrecista destacado o algún conocedor de este bello deporte el ajedrez y para finalizar vendrían las preguntas o si no alguna noticia de tipo eh alguna noticia de tipo pintoresco o alguna noticia internacional obviamente relacionada en nuestra ocasión al ajedrez eh otra cosa que también quiero agregar somos deporte eh universal también hablará sobre fútbol sobre volei y los deportes más relevantes que existen ¿No? Me gustaría eh cederle la palabra al amigo Ricardo García Montoya eh que es parte del equipo de Universal Digital TV por favor lo escuchamos Gracias Lucho gracias muchas gracias por el pase bueno les agradezco definitamente que estemos acá justamente en el programa eh somos Deporte Universal vía Universal TV Digital como bien tú dices todos los jueves a las 7pm pero hoy le tenemos que pedir disculpas al público porque hemos empezado un poco después ¿No? Como salimos en vivo indirecto a veces suceden algunos eh temitas técnicos le pedimos disculpas pero a partir del próximo jueves si siete en punto salimos al aire eh yo quería eh tomar un minuto la palabra porque realmente en Universal TV Digital faltaba esta parte esta área esta área deportiva que es muy importante para todo todos todo el mundo diría yo desde niños hasta ancianos el deporte es muy bueno el deporte es te da salud en todos los niveles entonces hemos querido empezar hoy con el ajedrez como ya lo habíamos anunciado la semana pasada eh porque bueno el ajedrez es un es un deporte también competitivo que eh ayuda mucho en estos tiempos sobre todo eh la parte psicológica la parte cerebral la parte psiquis ayuda mucho ya que estamos en una pandemia de hace un poco más de dos años creo ya estamos en dos años de pandemia hay muchas personas que están en sus casas quieren practicar deporte de alguna otra manera y no lo pueden hacer entonces el ajedrez estimula muchas partes del organismo y como yo decía uno puede jugar fútbol puede jugar tenis puede hacer otros deportes físicos locomotores pero quizás si tienes algún accidente ya dejas de hacerlo pero en cambio con el ajedrez si vas a poder hacerlo hasta el final de tus tiempos porque el único órgano que no deja de funcionar nunca es el cerebro entonces con el cerebro se juega la experiencia es un juego cerebral no es así así pero también quería aprovechar este momento para poder anunciar que este esta área este programa somos deporte universal que se va a emitir todos los días un día un área de deporte el otro día otro área de deporte y así toda la semana vamos a hacer docencia y como bien decía Lucho no solamente docencia sino también vamos a tener invitados deportistas en cada área respectivamente y también vamos a tener las preguntas y respuestas del público general pero hoy queremos también presentar al ingeniero Alberto Cáceras que es el padrino de este programa somos deporte universal tengo el gusto y el honor de presentarlo Albertito que es un gran amigo de la casa de Universal TV y que a partir de estos momentos ya está consagrado a mi hermano como el padrino de somos deporte universal en todas las áreas hola Alberto cómo estás adelante estimado Ricardo es un placer estar acá en Universal TV y un honor también este ser el padrino de este programa el deporte es muy beneficioso para toda la juventud para todos los humanos en general y el ajedrez también porque también soy amante del ajedrez así es que bienvenidos bienvenidos acá con Luis Valverde acá también como invitado a Patricio Vallejo un colega de Ecuador que está parte también de una comunidad que tenemos el club docente digital gracias Ricardo gracias a ti Alberto gracias a ti y sin más por el momento con mi persona le cedo la palabra a nuestro conductor y director bien una alegría tenerlos a todos ustedes muy interesante lo que estamos conversando va a haber tiempo creo para poder ampliar todos estos temas referente al ajedrez no y su y su influencia en la sociedad el día de hoy vamos a conversar un poquito si me permiten por favor voy a compartir un poquito sobre las virtudes que debe tener todo buen jugador de ajedrez nos dicen que todo buen jugador de ajedrez como ustedes están viendo ahí la fotito debe tener pasión por el ajedrez no pasión o sea pasión quiere decir que debemos tener ese gustito ese o se dice en el argón criollo ese saborcito de querer hacerlo no con intensidad no entonces es una de las cosas esenciales para este practicar este lindo deporte no otro de los aspectos es este la afición por la literatura no tenemos que explorar investigar volvernos un poco autodidactas no porque de hecho si nos gusta este deporte lo tenemos que tenemos que hacer y es muy necesario no tenemos un poco que como se dice enchufarnos y conectarnos de la manera más profunda posible este otro aspecto este importante es este este el ser luchador ¿no? tenemos que tener ese espíritu de lucha no sentirnos derrotados hay que como dice ponerle fuerza al juego ¿no? este tener tenacidad ¿no? hay que tratar de mostrar este nuestro máximo esfuerzo en cada juego en cada partida que se nos presente no sentirnos derrotados hay que jugar hasta el último ¿no? hasta el último y cualquier cosa puede ser el pasar sobre el tablero la lucha es muy importante el otro aspecto que vemos es este el superar la tensión la tensión es algo natural pero este no es recomendable no es aconsejable que un deportista se deje dominar por atención hay que tratar de manejar eso bien sentirse cómodo en el juego y hacer su máximo esfuerzo con la tensión en realidad no no vamos a lograr aprender de las derrotas aprender de las derrotas siempre se aprende de las derrotas una de las cosas que he aprendido es que después de perder una partida me pongo a revisar qué es lo que sucedió y buscarle la parte positiva la parte constructiva no para que en la siguiente en el siguiente encuentro no vuelva a ocurrir eso bueno la capacidad de concentración la capacidad de concentración también es sumamente necesaria no y se logra a través de la práctica no la práctica constante la práctica deportiva y bueno ahora estamos hablando del ajedrez es esencial hay hay muchas hay hay técnica para poder este mejorar esa capacidad de concentración en algún momento la vamos a conversar también no ser un buen perdedor ser un buen perdedor necesario también se refiere como lo dije hace un rato también haciendo alusión a aprender de las derrotas este hay que sacarle provecho no hay que sacarle provecho buscando por qué ocurrió tal o cual cosa no por qué se llegó a tal o cual posición y bueno a seguir adelante no otra otra cuestión y se me está un poco escapando este gran tema es este tener que este practicar con frecuencia no es importante practicar con frecuencia para poder lograr este esa habilidad no la habilidad y poder este desarrollar con más facilidad este las técnicas que hemos aprendido a través del a través del a través del juego en este caso es el ajedrez no sé otro aspecto que ya va más al plano un poco más digamos un poco más profesional podríamos decir que nos dice saber adaptarse a los ritmos de juego actualmente en el ajedrez hay varios ritmos de juego y se refiere a los tiempos no hay ajedrez el ajedrez rápido el ajedrez clásico este y se puede vivir de alguna manera no por ejemplo el ajedrez rápido o blitz que se le dice es de un minuto hasta 10 no ese sería el list el clásico pues él suele ser de 60 minutos el tema es que tenemos que aprender a manejar los tiempos en las partidas que estamos desarrollando saberlas llevarlo porque a veces se nos puede presentar una partida podemos jugar una partida de 10 minutos y qué es lo que pasa dedicamos mucho tiempo a pensar la apertura y al final vamos a perder por tiempo bueno hasta ahí creo que ustedes tienen una idea de cuáles son este se puede decir las las virtudes que debe tener todo buen jugador de ajedrez no sé si por ahí alguien quiere decir o acotar algo bueno sí nos hemos hecho gracias por la por esta tan importante lámina que nos está compartiendo las 10 virtudes que debe tener el buen jugador de ajedrez efectivamente no todo deporte tiene tiene que para los jugadores para que puedan siquiera entrar a practicar deporte tienen que tener algunas virtudes algunas cualidades y sobre todo algunas reglas pero no le hemos presentado a patricio vallejo le las disculpas hola patricio él está en ecuador en estos momentos desde ecuador es un amigo de la casa también también la pasión de la ajedrez y también estamos con su hijo que es mateo que también la pasión de la ajedrez entonces estamos con dos compatriotas del continente americano que son del ecuador hola patricio cómo estás qué gusto saludarte adelante bueno qué gusto qué gusto conocerles luis ricardo pues sabes que si el gusto por el ajedrez pues lo se lo tuvo de desde muy pequeño son las enseñanzas de los padres las que van motivando un poco a jugar no debe tener mucha historia el tema del ajedrez desde cuando haya comenzado sin embargo no todos no todos tienen la la ventaja tal vez de conocer este juego juego que desarrolla totalmente la la capacidad estratégica de las personas y que en el día a día pues uno uno comienza a manejarse también con estrategias para poder conseguir los objetivos diarios que a la larga van a ir sumando y y concretando un objetivo a largo plazo no entonces siempre como como menciona pues luis las virtudes del buen jugador de ajedrez pues se las se las comparte en la propia vida el tema de la pasión por por el ajedrez o por un proyecto o por el por la calidad de vida que uno quiera llevar con su familia pues va de la mano también con las virtudes que tienen buen ajedrecista el aprender de las derrotas otra de las virtudes que que son necesarias en la vida no siempre se está ganando y bueno pues cuando haya una derrota pues aprender de ellas para levantarse y salir adelante el tener confianza el tener capacidad de concentración el superar la atención el la afición por la literatura el practicar con frecuencia cada vez cada vez le vas le va a dar habilidades al al cerebro al cuerpo humano para desarrollar mejoras en técnicas o en estrategias que que a futuro pues simplemente se va a visualizar en en éxitos en en tu carrera en tu profesión en tu vida no entonces bueno yo muchas gracias por la oportunidad y desde acá desde ecuador pues se les manda un muy grande saludo un extenso saludo y la iniciativa pues me parece espectacular esperemos que se unan muchas más gentes en las próximas reuniones igualmente pues yo voy a invitar a más gente también está aquí mateo mateo está sin audio es mi hijo también le encanta el ajedrez hemos tenido muchas anécdotas que bueno vamos a ver si es que alcanzamos a contarlas muchas gracias ricardo muchas gracias luís mateo también bienvenido gracias muy bien algún otro comentario referente a lo que estamos conversando bueno este en este caso ya después de escuchar a patricio haberlo presentado por supuesto tanto a él como a su hijito que en otra oportunidad lo conoceremos con el vídeo con la cámara pero saludos mateo si me estás escuchando cómo estás gusto tenerte por acá y también quisiéramos tenerte en otra oportunidad acá habría acá habría una pregunta que sea ducho ya como como invitados tuyos la pasión la pasión la pasión por el ajedrez la pasión por todo lo que se puede hacer no realmente es yo creo particularmente que si no tienes pasión para realizar cualquier cosa en la vida eh no te sale bien no te sale bien siempre cuando tú le metes la pasión es como que te pones retos te pones metas eres feliz al desarrollarte en cualquier cosa de tu vida por eso que el ajedrez yo creo que también ha formado parte de mi vida desde niño y yo te preguntaría algo lucho eh ya ya que estamos con un conversatorio en un conversatorio te preguntaría algo con respecto a este tema desde que tú empezaste a jugar al ajedrez tuviste pasión o la fuiste adquiriendo poco a poco bueno este es un poco difícil establecer eso me parece porque como te comenté en la anterior reunión eh pues tú sabes que en aquellos tiempos pues no no había lo que hay ahora de esta manera tan abrumador el internet no las tablets no los teléfonos los teléfonos y todos esos dispositivos electrónicos con los cuales contamos ¿no? eh yo creo que la 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 pasión viene un poco después me parece ¿no? eh ¿por qué? porque el el descubrir que habían habían había un mundo nuevo en el hecho de participar en un club participar en las tertulias que se hacía aquellas veces ahí en esa avenida que te comenté en Lampa aquí en Perú eh concurrían un sinfín de de aficionados y eso te resultaba un poco bastante contagiantes ¿no? eh desafiante podríamos decirle ¿no? porque tú querías ganar era lo natural era que tú querías ganar o la o la partida de ajedrez y se descubren cosas como por ejemplo necesidad de investigar de leer de de tratar de aprender para poder este este satisfacer este esas cositas naturales ¿no? que de 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 querer ganar y obviamente que decir ganar no no significa que uno no se va a perder ¿no? porque es parte de la enseñanza ¿no? al momento tú de perder una partida estás aprendiendo ¿no? de alguna forma estás aprendiendo a a recesionar eso y lo empiezas a asimilar ¿no? yo he tenido alumnos no te miento que cuando han ido a un torneo han llorado al perder una partida de ajedrez han llorado se les ha caído sus lágrimas y y creo que a todos les ha pasado lo mismo porque he tenido y tengo de chicos en la escuela que han ido a diferencia los he llevado a torneos en la época pues que no estábamos en la pandemia y y el solo hecho de perder una partida a los chicos se les caía la lágrima otros no aceptaban ni siquiera la derrota le digo ¿y cómo has quedado papi? ¿cómo has quedado? no te decían nada no decían nada silencio sepulcral inmutables tenía que abrazarlos decir ¿qué has pasado? lo único que ha pasado es botrarme su lágrima era obvio que habían perdido la partida entonces este ese espíritu ganador llevado creo que por la pasión eh te resulta a veces difícil perder ¿no? pero tenemos que aprender de eso ¿no? hay que hay que aprender y asimilar ¿no? para eh utilizar eso positivamente ¿no? tratar de estudiar más de tener más constancia más entrenamiento si te gusta en realidad tienes que hacerlo así es a ver no sé ¿qué le parece a Patricio? ¿qué le parece a Mateo? o algún otro de los algún otro participante si bueno Mateo está sin audio sin micrófono yo creo que la próxima vez pues ahí le habilite ya ya voy a solucionar ese tema pero bueno el es es sabes que es es increíble cuando uno no conoce algo y de pronto alguien viene y le enseña y le comienza a coger el gusto sobre todo en edades tempranas eso se convierte en una pasión cualquier cosa entonces tal vez respondiendo un poco la pregunta de Ricardo uno a veces no tiene la pasión por algo porque no lo conoce pero al momento que le conoce comienza a desarrollar gusto pasión y y sobre todo cuando comienzas a ganar es es cuando te te gusta ¿no? te te da pasión porque o sea a veces te sientes superhombre es increíble que nadie me gana pero ahí viene el temita de que por ahí se asoma alguien que te gana y no si no aprendiste a manejar un poco la frustración de perder pues puedes terminar mal y esa partecita de aprender a perder inclusive no digo que siempre que es bueno porque yo tenía por ejemplo el entrenador de fútbol de mi hijo que les decía no es que en el fútbol él juega fútbol pero les dice sabes que si perdemos y así es la vida y tranquilos tranquilos estábamos en un campeonato en donde se supone que vas al campeonato a ganar bueno desde mi punto de vista entonces debes ser más motivador de ganar pero que cuando pierda saber perder pero no siempre no siempre siempre si se pierde no importa no importa o sea creo que tampoco llegar al extremo de que si vamos a perder pues ya no nos importa no sino siempre tratando de mejorar y tratando de ganar yo sí creo que soy bastante partidario de que cuando uno gana uno disfruta el triunfo no soy tan partidario de que juguemos por jugar es un poquito raro esto sí debería ser que yo juego por deporte y porque me gusta y no importa si juego sí es bonito es bonito también digamos pensar en ese sentido pero más disfrutas cuando ganas y eso creo que es innegable también hay tal vez la ganancia un poco más modesta que como dicen gana un amigo tuyo y también te alegra te alegra muchísimo o que gane tu hijo te pone muy contento pero creo que el ganar el ganar te ayuda a desarrollar bastante confianza en ti mismo y si es que aprendes también a perder no siempre para estar pierde y pierde pero si aprendes a perder pues lo vas a poder manejar esas emociones y poder desarrollar una mente positiva una mente triunfadora y bueno por ese sentido así es dice que entre el amor y la pasión hay un paso no sé si alguien ha escuchado eso me refiero al deporte porque dice el amor por el deporte siempre se escucha decir ¿no? hay que tener amor al deporte no sé qué piensas tú de eso Ricardo que a mí me parece eso bastante interesante ¿no? esa 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 entre el amor y la pasión el deporte cuál cuál es más importante o los dos son iguales tiene que el mismo peso uno es más constante uno es más dinámico otro es más intenso otro es más no sé a ver cómo lo cómo lo podríamos enfocar ¿no? ¿qué piensan ustedes? por ejemplo ¿no? si tú vas a estudiar y tú le agarras pasión al estudio estoy seguro que vas a aprender más vas a asimilar mucho más ¿no? si tú quieres conquistar una chica y la conquistas con pasión estoy seguro que te va a aceptar rapidito rapidito entonces se nota la pasión cuando tú le puedes pero en el largo en el largo plazo se va a diluir probablemente entonces perdón que se me va una idea este en el largo plazo yo creo que lo que va a sostener esto va a ser el amor ¿no? porque si tú no llegas a ser un buen deportista porque la pasión generalmente te lleva a que tú quieres ser un buen deportista porque tienes digamos algo ahí que te mueve no una energía tremenda que te mueve que te mueve que te mueve y sale fuerzas de donde sea pero el amor en sí lo va a hacer en el largo plazo sostenible ¿por qué? porque vas a asimilar derrotas ¿por qué? porque de repente llegas a un nivel y hubieses querido llegar a otro etcétera ¿no? no sé tú qué piensas de eso claro que sí realmente las derrotas como tú bien dices tienes que aprovecharlas para aprender también para aprender porque hay una frase que yo la construí hace muchos años cuando estaba niño incluso esta frase dice así ¿no? las piedras en el camino deben servir para construir el asfalto en la cual tú vas a caminar ¿qué cosa quiere decir? de que cualquier cosa que te puede suceder sea una pérdida en un deporte o sea cualquier cosa cualquier obstáculo que te suceda debe servir más bien para nutrirte para que después tú avances pensando justamente utilizando esos errores que has podido tener porque uno pierde por errores ¿no? uno comete errores y después el otro aprovecha ese error y te vence ¿no? claro ahora este en este caso los errores poco a poco errar es humano y hay que inventarse ¿no? y tomarlo deportivamente o sea tampoco no sufrir escuché hace un rato que tú has experimentado que había niños que lloraban cuando perdían es natural ese sentimiento creo ¿no? es natural el sentimiento y también hay hasta adultos hay no solamente niños o sea que cuando tienen una derrota están así como sufren como que no pueden salir de esa derrota decepcionados no hay que seguir para adelante ¿no? o sea creo que bien dices de que se aprende mucho con los errores hay que saber asimitar los errores ¿no? esas son las virtudes que tiene que tener un deportista ¿no? en este caso no las quieres porque se miden las inteligencias es uno a uno y lógicamente que después si estás en tu barrio jugando quizás el otro se jacte ¿no? ah le gané a Patricio yo le gano a Patricio pues de repente si en caso juegan dos países por ejemplo ¿no? acuérdate de Bobby Fischer ¿no? Bobby Fischer era un tipo muy jactancioso o sea no sabía perder ¿no? él tenía que ganar de todas maneras siempre ¿no? entonces más bien había otros jerecistas que sí quizás tenían testimonio yo pienso que el deportista debe ser humilde debe ser humilde no solamente el deportista el hombre el ser humano debe ser humilde pero el deportista con mucha más razón porque tiene que saber perderlo tiene que saber aceptar que el otro fue mejor que tú en ese momento ahora más adelante lógicamente ya depende también de las circunstancias ¿no? ese es el tema pues hablando de Fischer él se ausentó largamente del ajedrez a raíz de su manera de ser ¿no? tan especial y tuvo un encuentro posteriormente a ello después de más de 20 años si más no recuerdo y él contando con alrededor de 40 o 42 años volvió a enfrentar a Spassky volvió a enfrentar a Spassky y lo derrotó a Spassky mostró ese talento que que siempre lo tuvo desde sus inicios ¿no? y ese y el hecho de ser un estudioso del ajedrez ¿no? y conocer casi a la perfección el ajedrez ruso él exploró y estudió y revisó de manera autodidáctica pues casi toda la literatura rusa así es así es otra de las cosas también en el ajedrez que estábamos hablando acerca justamente de estas virtudes es la confianza en sí mismo ¿no? es es un tema bastante álgido ¿no? un tema bastante amplio que conversar y que mucho eso depende creo del entorno familiar me parece ¿no? entonces este no sé ¿tú qué piensas Patricio acerca de la confianza en sí mismo como una virtud si eso se va formando de alguna forma de alguna manera o o ¿qué podríamos decir ¿no? sobre ello ¿no? no sé si Ricardo sobre el aspecto de la confianza en sí mismo también es otro gran tema ¿no? de por sí mismo puede ser todo un tema ¿no? pero ¿qué podemos acotar este comentar decir ¿qué dicen ustedes? este mira mira que el ajedrez se presta para hablar de muchos valores como ser humano esto este tipo este tipo de valores si es que tú los formas de una manera sana pues se entendería que si es que es un colectivo común que maneja este tipo de valores pues toda la sociedad es la que va a tratar de surgir y va a tener éxito entonces es una de las maneras como como yo le veo o sea es un cultivo de virtudes del ser humano el tema de la humildad por ejemplo el tema del respeto esos temas que son muy muy trascendentales como seres humanos que creo que nos concierne a todos y que igual se visualiza en la docencia o cualquier aspecto de la vida con tu familia con tu pareja con tu esposa con tus hijos pues les va a permitir ir desarrollando generacionalmente y levantando a una sociedad que hoy por hoy tanto en Ecuador como en Perú en Colombia o Latinoamérica está bien bien desmarcada el tema del respeto el tema de la humildad el tema de los valores que generan como familia pues son fundamentales en una sociedad y creo que se ve no sé si es allá en Perú pero acá en Ecuador se ve bastante deterioro en el tema del respeto de la humildad y prácticamente el tema de la inseguridad que se da pues creo que viene de las familias iniciales los padres tal vez no les enseñan este tipo de valores y de virtudes a sus hijos en el nivel competitivo en la Jerez resulta un deporte bastante agresivo lo dijo Caparón en una ocasión cosa que quedó rodando por ahí y en realidad preocupa un poco ¿no? porque hay que tratar de compensar la Jerez tiene muchas cosas buenas pero también algunas cosas como que como que van perdiendo el nivel pensaría pensaría perdón Luis pensaría que es un tema bastante un poquito como polémico porque imagínate bueno tú debes tener ya experiencia en el manejo de muchachos para llevarles a un tipo de campeonato de un campeonato o algún tipo de competencia tal vez a nivel nacional o local pero lo que no sé desde tu punto de vista cómo les les tratas de orientar a ellos si simplemente que vayan a jugar y a divertirse o que vayan a ganar porque desde ese punto de vista pueda que tengas muy buenos triunfos si es que les motivas a ganar y la otra simplemente quedarías en que jugaron y nada más y hasta ahí y en ese punto de ahí es donde los los propios los propios competidores los estudiantes los alumnos los jóvenes los muchachos que se topan ya en una en una competencia pues ven la agresividad del juego porque están con una tensión de querer ganar y de que juegan juegan y por ahí se descuidaron en algo y pierden a pesar de ser muy buenos pero se frustran entonces la idea es ganar no sé aprender de los errores pero a la final pasar pasar de una etapa a otra y seguir ganando y ganando pero saber manejar como te decía yo al inicio este tema de las pesas si lo vemos si lo vemos en punto de vista cognitivo tiene sus grandes beneficios para la sociedad en general pero en el aspecto de la competencia como que la cosa cambia un poco y hay otros ingredientes que se están sumando a ello me gustaría también hablar un poquito sobre ser un luchador el espíritu de lucha creo que está me parece que está enmarcado dentro de lo que es la pasión por el ajedrez porque se da a todo nivel observamos pero que es lo que pasa con este jugador por decir de fútbol por hacer una comprensión o de volei o de cualquier otro deporte no sé pero no nos está mostrando nos está mostrando esa fuerza que debe debe ser digamos natural en todo buen deportista en todo buen deportista y más aún competitivo nos falta ese espíritu de lucha y qué es lo que está pasando no sé si algo me puede decir por ejemplo Ricardo por ejemplo a mí particularmente yo les cuento cómo me gusta hacer las cosas por ejemplo cuando yo juego fútbol yo he jugado por decir un término en el agón hasta morir he dado hasta la última gota de visudor igual lo he hecho en el ajedrez he tratado de esforzarme a veces ya estando ya como se dice perdido sobre el tablero o jugando un partido de fútbol he luchado hasta el último segundo con la con la esperanza de hacer siquiera un gol entonces este ese ese ser un luchador que es una virtud a nivel deportivo veo que está en un en un déficit bastante considerable ¿qué está pasando en la sociedad? a veces me pregunto ¿no? porque no se encuentra personas así que que sean realmente luchadoras hablando ahora de deporte no sé qué está sucediendo ¿no? quiero a veces encontrar la respuesta pero sería un tema muy interesante también para tocarle en otra oportunidad con alguien conozca más sobre estos temas de repente un psicólogo o no sé no sé qué qué dices tú qué opinas Ricardo sobre este sobre esta virtud de ser un luchador sí claro normalmente habemos en la vida muchas muchos tipos de personas muchos tipos de personas yo creo que toda persona desea siempre como decía Patricio desea sobre todo que el deporte desea pues vencer ¿no? es una una parte de nuestro propio ego de nuestra propia digamos personalidad como ser humano ¿no? en mi caso particularmente cuando yo juego un deporte no no me importa mucho el ganar o perder ¿no? yo lo juego como aficionado quizás quizás porque soy un deportista aficionado no soy competitivo pero me refiero en general Ricardo en el sentido de que tener ese espíritu de lucha este a mí me parece que fuera algo nacido ahí voy ahí voy sí ahí voy justamente pero quería ser un gen que tú tienes adentro que de repente el del costado no lo tiene simplemente claro en esa parte ahí voy o sea justamente quería ser una pequeña introducción pero sí normalmente me gusta a mí particularmente hasta la última gota hablábamos la semana pasada acerca de que se ve y se nota que cuando ya a veces un jugador de ajedrez ya se siente perdido ya tumba su reino ya estoy perdido y se tumba su reino pero quizás ya se ve como se ve perdido ya no da más o sea ahí no más queda ya como se dice se rindió se rindió no en el caso mío no en el caso mío no me rindo yo doy hasta el final ¿por qué? porque el oponente puede cometer un error puede cometer un error si comete un error entonces ya prácticamente si yo estoy perdiendo y comete un error mi oponente puedo aprovechar ese error para poder al menos si quiera sacar las tablas hacer las tablas si yo me siento perdido ya buscaría la tabla prácticamente de hacer tablas no empatar más vale empatar que perder entonces yo en esa particular particularmente nunca he ocupado que el rey y esperaba que se esfuerce el otro hasta el final y si me va a hacer jaque mate que me lo haga bien entonces lo vamos a sufrir un poco aunque sea con un peón ¿no es cierto? aunque sea con un peón otra cosa otra cuestión otro asunto que a mí me cuestiona un poco digamos me produce un poco me produce un poco de polémica ¿no? y le he aprendido mucho después es este acá dentro de las virtudes que estamos conversando es aprender de las derrotas ¿no? ¿qué es lo que pasa? nosotros perdemos pero tenemos la mala costumbre y me incluyo de no revisar qué pasó en el camino por qué he perdido y qué debo hacer para mejorarlo ¿no? por ejemplo en el plano jerezístico si tú haces una encuesta a la mayoría de los practicantes de la jerez y tú le dices ¿no? y tú revisas tus partidas después de perderlas o si las ganas con más razón perdón al revés ¿no? si las pierdes con más razón revisas tus partidas de lo que has hecho ¿en qué fallaste? ¿qué sucedió en el camino? ¿cuál fue tu flaqueza? ¿no? ¿en qué aflojaste? ¿qué te faltó? ¿qué te faltó? ¿no? ¿en qué saliste ese mal? muy poco ¿no? ¿qué es lo que qué es lo que pasa que no se revisa esa secuencia? ¿qué es lo que pasa con los deportistas en general? ¿no? por ejemplo juegan al fútbol o lo que sea y la gran mayoría no tiene esa buena práctica de revisar ¿qué cosa es la falta de cultura? ¿eh? ¿falta de educación? ¿qué cosa es para ti o para ustedes este esa actitud ante las ante estas estas situaciones? ¿no? del perder digamos claro vamos a dejarle si Lucho la el eh Mauricio nos acaba de comunicar por el interno que tiene una seguramente una reunión y vamos a dejarle las últimas palabras y justamente la respuesta para ti Patricio agradeciéndote por supuesto tu presencia perfecto este y en cualquier momento estamos en contacto también para poder hacer una tertulia una conversación acerca de la que es un deporte muy apasionante adelante Patricio bueno sabes que el espíritu luchador como dice Luis es es innato creo que del ser humano uno siempre se aferra a la vida siempre se aferra a a salir de las dificultades que tiene en el ajedrez pasa lo mismo eh si he notado yo que hay mucha gente que deja ir ya ya se ve perdido aún cuando tiene posibilidades de ganar inclusive y no sé será un pensamiento muy negativo pero lo ven y de pronto dicen hasta ahí llegamos y pierden y pierden solamente porque en su subconsciente lo tienen que van a perder no sé algo así yo me he dado cuenta porque inclusive en piezas yo he tenido más perdón menos piezas que el contrincante y le pongo en una situación incómoda y de pronto se bota y yo digo pero por qué qué le pasó tenía las de ganarme y se bota o sea es increíble cómo piensa el ser humano pero bueno de esos de esos ejemplos creo que toca ir una cosa es la vida y otra cosa es como dicen los torneos y los campeonatos en donde uno digamos en la similitud de la vida uno tiene que ser luchador siempre siempre no dejarse ganar siempre dar hasta el último quién sabe si al final parece que uno va a perder cualquier cosa en la partida en el negocio en lo que sea pero por ahí asoma un detallito que le cambia la tortilla y pues y termina ganando entonces pues el no desmayar creo que va a ser siempre una de las virtudes del ser humano no dejarse vencer aún cuando esté vencido por un peón pues y si es que pierde pues revancha si le hacemos la revancha y ya pues ahí nos medimos dele eso es mi estimado Ricardo mi estimado Luis Patricio yo les agradezco mucho también porque tengo justo una reunión y mil disculpas no poder seguir esta tertulia que está bastante bastante interesante es un gusto es un gusto estar acá contando con tu presencia te agradecemos esperemos esperemos tenerte en otro programa si si encantado muchas gracias y un gusto haberles conocido también y pues la próxima yo estaría encantado también de seguir aquí Mateo también no puede hablar pero también me escribe que igual Mateo también ha sido un gusto tenerte acá en el programa Mateo esperemos que próximamente ocurra algo parecido o estemos acá teniendo todos juntos bueno también le agradezco a Ricardo su presencia este su apoyo para poder este iniciar esta este lindo programa que se va a llevar a cabo todos los días jueves todos los días jueves en ajedrez y como hace un rato conversamos somos Deporte Universal también va a presentar otros otros otras disciplinas como por ejemplo el volei el fútbol entre otros deportes relevantes los espero entonces en su nuevo programa el próximo jueves a las 7pm hora de Perú que tengan buenas noches buenas noches muchas gracias por todo Ricardo Luis gracias Mateo chao un abrazo gracias a todos gracias gracias por su audiencia muchas gracias chao gracias